La legítima defensa se presenta cuando el ciudadano se ve atacado en alguno de sus bienes jurídicos. Entonces la persona puede entrar a defender allí sus bienes jurídicos, pueden ser su vida, su integridad, incluso puede ser la defensa del bien jurídico de alguna de las personas que lo rodea. Bien puede ser un familiar o incluso alguien desconocido que simplemente vea que se le está afectando en algún bien jurídico y él entra a defender por medio de la legítima defensa. Para que se presente la legítima defensa necesitamos tener en cuenta tres requisitos. El primero de ellos es que se esté afectando directamente un bien jurídico, puede ser un bien jurídico propio o ajeno, como la vida o la integridad. Y en un segundo lugar tenemos que esa defensa tiene que ser actual y además proporcionada. No se puede presentar la desproporcionalidad acá porque entonces se saldría del concepto de legítima defensa. Un ejemplo de ello es cuando usted a alguien lo está atracando y le saca un cuchillo y usted inmediatamente, como a medida de que empieza a hacer su defensa, saca una pistola, le dispara, lo mata. Ahí hay una desproporción que la persona a usted lo está atacando con un cuchillo mientras usted está sacando una pistola y lo está matando. Ahí hay cero proporción. Y el tercer elemento que tiene que presentarse es que nos estemos pues ante un inminente peligro. El peligro tiene que ser ya. No podemos esperar a que llegue la policía a defenderme. No podemos realmente esperar a que venga cualquier organismo de control del Estado a vigilar, a proteger mi bien jurídico, sino que tiene que ser ya. Yo tengo que reaccionar ya, es en el momento. Entonces, esas son las tres características que se tienen que presentar para que se configure el concepto de legítima defensa. Uno de los casos que podemos observar, de hecho es un caso muy sonado, este caso ocurrió en Bogotá, en el barrio Restrepo, de hecho fue en marzo de este año. Seguramente escucharon hablar de él y es que básicamente habían unas personas en un automóvil en una calle en Bogotá y llega un señor y les hurta pues sus pertenencias desde la ventana del automóvil. Esa persona hurta las pertenencias y hay una moto que pasa y lo recoge. En ese momento el conductor, pues que fue en este momento víctima, se baja del carro, los ataca, se abalanza sobre la moto, los tumba y en ese forcejeo, pues los ladrones tenían una pistola, la víctima les quita la pistola. En medio de ese forcejeo, pues uno de los ladrones muere. Hay una discusión grande alrededor del tema porque se discute la proporcionalidad que hay acá y si es o no legítima defensa. Cuando el caso pues se lleva a los estados judiciales, básicamente viene a hablarse de fue proporcional o no fue proporcional esa agresión que la víctima propicia. Finalmente pues ellos simplemente iban a hurtar y ya no tenían la intención de acabar con la vida de las personas que estaban en el carro y pues una cosa llega a la otra y una de estas personas de los que estaban ahí robando pues termina muerta. Entonces pueden haber muchas dudas si una actividad resulta, si una conducta pues resulta ser una legítima defensa o resulta ser un homicidio. ¿Quién finalmente determina esto? El juez analizando condiciones de modo, tiempo y lugar y pues obviamente en este análisis jurídico que se realiza en el estado judicial, pues finalmente se llega a la conclusión de si en efecto se presentan las características características para que se configure la legítima defensa o por el contrario estaríamos hablando bien sea de un homicidio o también podemos hablar de unas lesiones personales. Si usted se ve la necesidad de ejercer la legítima defensa o defensa personal como también se le llama, nunca olvide el concepto de proporcionalidad. Muchas veces no somos conscientes de cómo vamos a reaccionar en un momento de riesgo en el cual sintamos que nuestros derechos, nuestra vida, nuestra salud estén en riesgo o incluso algunos de los derechos de las personas que nos acompañan, pero siempre que usted se vea la necesidad de activar esa legítima defensa o esa defensa personal, piensa en la palabra proporcionalidad. No podemos pasar de ser agredidos a pasar a ser agresores, no podemos convertirnos de víctimas a victimarios, porque si eso llega a pasar puede, lo más probable es que no se configuren los elementos de la legítima defensa y vamos entonces a hablar del artículo 32 del código penal que nos habla de las ausencias de responsabilidades y entonces ¿qué pasa? Este artículo nos habla en su numeral 6 exactamente que usted está eximido de responsabilidad siempre y cuando usted haya defendido sus derechos, cuando se esté pues en una condición inminentemente de peligro y de riesgo y que usted lo haya hecho con proporcionalidad. La invitación es que cuando estemos ante una situación de riesgo no olvidemos la palabra proporcionalidad, la forma en la que yo me defiendo tiene que ser exactamente proporcional a la forma en la que me están haciendo el daño, no podemos sacar una pistola cuando la persona me está mostrando un cuchillo, porque realmente se puede ir la mano y vamos a terminar inmersos en este tipo de responsabilidades penales que finalmente pueden llevarlo a usted a la cárcel.